What's up guys, aquí es su compa Giovanni Castillo de Comotocadachingon.com So there's a couple changes gonna go on in my channel, unos cambios en el canal Voy a estar subiendo más videos, voy a tratar de subir más videos porque la neta Me hace falta más de eso y quiero subir más videos para ustedes Entonces eso es lo que hice, checa esto Ok, más o menos hice un schedule como de los videos que quiero subir Entonces los lunes quiero subir covers, los martes quiero subir tutoriales Ese es el schedule, no sé si lo puedo hacer pero poco a poco lo voy a ir haciendo Algo que quiero mencionar es que voy a sacar un libro requintado strings Va a tener escalas, va a tener acordes, va a tener todo para que ustedes puedan aprender todo Entonces ahorita estoy trabajando en eso, pueden ver Aquí, pues tengo, como pueden ver, tengo todas las notas de la guitarra Tengo puntos importantes y este libro te va a ayudar a requintear Si eres principiante y no te sabes nada Pues este libro te va a ayudar a aprender todo rápido Porque no vas a tener que buscar y aquí, 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 todo va a estar en este libro Entonces espera el libro pronto Ahorita, más de cuenta que ahorita ya hice el diseño, yo lo diseñé De la portada del libro Y este, ahorita nada más falta contactar la fábrica para ver cuánto van a cobrar Para poder ofrecerles este libro al precio más barato Porque la neta quiero que todos puedan comprar este libro Y pues ahorita les voy a enseñar el diseño que hice Más o menos se va a ver así La portada, cómo requintear chingón, escalas, acordes y más Y pues lo de atrás del libro Y pues más o menos se va a ver Ojalá, ojalá lo pueda hacer esto pronto En unas semanas O en unos días Ojalá, voy a ver, voy a ver qué puedo hacer Para poder vender este libro lo más rápido posible Pero este, esperen eso pronto Ok, entonces ahorita voy a hacer estos paquetes para ustedes Los voy a enviar a Quintana Strings Entonces ahorita vamos a empezar a trabajar Y hacer los paquetes fugaz Y ya terminé de hacer los paquetes Como pueden ver aquí los tengo en la mochila Y pues se mira medio raro Cada vez que voy al correo se me quedan viendo Como si traigo otra cosa Pero no Ahorita vamos al correo para dejar estos paquetes No estás aún siguiendo tu teléfono Sí, estoy siguiendo mi teléfono Estás empezando a editar Iam video Estás�ถuced But it is a short vlog for so I am gonna finish it tomorrow Ah, no, no You got it It says alright it's tomorrow on finish it says talk It's today Thursday ¿Y tu te lo as? Did you get tits on? What the oh Upload a Thursday That's why, it's Tuesday Thursday? That's why, but it doesn't say finish And it doesn't say finish And it doesn't say finish We just got the post And with the packages And as you can see This vlog I'm going to upload On Friday And I'm going to upload The next video will be an adorno Adorno Friday So, if you've heard an adorno cool song Or something, come down here And put the time Or the minute of the video Or the song that you've heard And I'm going to upload it on Friday So, wait for that soon And here I'm going to leave a little vlog of my day I hope you liked it Please don't forget to leave a like, subscribe And I'll see you very soon in the next video Find more strings What? Find more strings? Find more strings Find more strings Link down below See you guys next video